En más de 30 años de labor no hemos recibido la atención para mejorar nuestros ambientes, reponer las camas, mesas y utensilios. Desde este año, con el respaldo del gobernador Sosimo Cárdenas, estamos siendo atendidos y estamos seguros que se hará realidad la nueva infraestructura. Así manifestó Elizabeth Román Mesa, mamá sustituta de la aldea infantil El Rosario, ubicada en la provincia de Huancayo. Ella, junto al personal y el director de la institución Abel Carguavilca, tienen el objetivo de proteger la integridad física y psicológica de las 34 niñas, niños y adolescentes en abandono. El gerente general del gore, Roy González, en su visita a la aldea, señaló, estamos trabajando por mejorar las condiciones de la aldea infantil, donde se alberga 34 niños y niñas en estado de orfandad. Ese fue el encargo del gobernador Sosimo Cárdenas. Tenemos la tarea de atender de inmediato en el mantenimiento y pintado de las viviendas y a mediano plazo se cumplirá con el mejoramiento integral. Básicamente vamos a intervenir en dos etapas. Uno, en el inmediato plazo posible, tenemos que hacer el tema del mantenimiento. Nosotros hemos podido encontrar que aquí lo que ha faltado es mantenimiento y también el tema del pintado. Vamos a empezar a trabajar a ese nivel, en el tiempo más corto posible. Y por otro lado, tenemos que dar la solución integral, que se tiene que hacer en este caso el mejoramiento de todo lo que concierne a la aldea infantil. Son dos temas importantes que estamos anotando y que estamos concluyendo y a ese nivel tenemos que trabajar. Entonces, inmediatamente con nuestro director estamos poniéndonos de acuerdo que para su aniversario tenemos que hacer las acciones inmediatas. Y de ahí para adelante empezaremos a trabajar en lo que corresponde al proyecto, al expediente y lógicamente dar la solución al problema. Ese es el compromiso a nombre de nuestro gobernador regional. El director de la institución mencionó que, desde el 2012, la Municipalidad de Huancayo declaró en situación de emergencia la infraestructura por considerarse de alto riesgo. Y es momento de actualizar el expediente y seguir con la gestión ante el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, MIRIS, para su edificación. Bueno, los cambios que se han realizado hasta la fecha, fue los cambios en los jardines. Los jardines estaban totalmente descuidados. Están los columpios en una etapa de abandono donde los niños no pueden jugar. Las áreas verdes no eran como en este estado está. Hemos recuperado de una manera favorable para darle la calidad de vida a los albergados. Haremos toda la gestión posible para hacer realidad el sueño anhelado de todo albergado hace 36 años, que está reflejado en un plan de proyecto de una nueva infraestructura para la aldea infantil de Rosario. Son tres causas principales por las cuales niños, niñas y jóvenes terminan en este centro y son abandono de sus familiares, abuso sexual y violencia familiar. Por ello tienen asistencia psicológica, cuidados médicos y asistencia social constante, además de otros servicios gestionados con el apoyo de instituciones benéficas. Se encuentra con ocho madres tutoras y siete tías sustitutas. Domitila Guzmán Castañeda, trabajadora social, destacó el apoyo para garantizar la continuidad del servicio que dicho centro viene brindando a las y los residentes. Han empezado con las mejoras en la alimentación, en el arreglo de juegos infantiles y mantenimiento de las áreas verdes. Se trata de una gestión con rostro social, expresó. Agradecerle infinitamente, porque realmente el día de hoy, con todas las personas que le acompañan, han visto en qué estado se encuentra nuestra institución, qué falencias tiene nuestra infraestructura, qué necesidades tenemos cada casita, desde los utensilios, las camas, las trazadas, las mesas, las sillas, se encuentran ya totalmente en desuso. El proyecto denominado Construcción e Implementación de la Infraestructura de la Aldea Infantil El Rosario, tiene como código de inversión 2116487. Este 14 de febrero cumple 36 años de creación y la dirección de la aldea es la avenida Calmel del Solar, número 1653. En este nuevo año, nueva gestión, hemos visto cambios, cambios radicales, ¿no? En la alimentación que tenemos de lunes a domingo, entonces estamos empleando el menú acorde a un nutricionista. Tenemos en la mañana, a media mañana, en el almuerzo, a media tarde y su cena, el cual los menores se encuentran contentos, bastante nutridos, yo podría decir, porque conozco también de nutrición, porque nosotros manejamos menús años atrás y entonces comparando a ello, vemos mejoría, vemos que las raciones han superado a lo anterior, entonces eso nos alegra bastante, también contentos por ellos y agradecidos, tanto las tutoras como los menores. Yo diría gracias, gracias señor director por los cambios en todo sentido.